La ministra de Hacienda de Costa Rica, Rocío Aguilar, reveló en la Asamblea Legislativa de ese país el plan de contención del gasto del gobierno ante la dificultad o la difícil situación fiscal que vive el país centroamericano. No habrá aumento de plazos en el gobierno central. Ningún funcionario público con todas estas medidas va a tener reducido su salario actual ni en un colón. Para concluir, yo les reitero mi compromiso de Hacienda, el compromiso del presidente, el compromiso del gabinete de redoblar los esfuerzos para efectivamente iniciar esta senda de consolidación desde el Ministerio de los Esfuerzos contra la evasión, la alusión, el contrabando y fraude fiscal. Hemos priorizado dentro del accionar gubernamental evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias y la sociedad costarricense. Los niveles de endeudamiento que hoy día tiene nuestra población son muy diferentes a los de la crisis de los 80. han decidido, ha ordenado, instruido al presidente de que esto es un tema de primer orden en la administración. Se han mantenido diferentes reuniones con las fuerzas políticas y sociales que han reconocido esta difícil situación, las cuales se comprometen a dialogar, negociar y a llegar a acuerdos que hoy resultan impostergables. Yo creo que desde la década de los 80, este es el conjunto quizás de medidas más relevantes que se han realizado en contención del gasto, cuentan con nuestro compromiso. No debe entenderse eso sí como la solución definitiva, sino la primera fase de esa estrategia nacional que se derive de la reforma en empleo público, de una reforma en el diseño institucional y por supuesto del sistema tributario del cual todos aspiramos, un sistema más progresivo y acorde con la realidad productiva del país. El gobierno costarricense aplicará 28 medidas en salarios, presupuestos y recortes para reducir el gasto público y apuestan por ajustes en remuneraciones para ahorrar 48.5 millones de dólares el primer año que entren en vigencia. La jerarca de Hacienda costarricense dijo que las medidas no deben venderse como la solución definitiva, sino como el inicio de un reordenamiento de las finanzas públicas y explicó que aunque estas medidas no son suficientes para seguir cumpliendo con la sociedad civil, buscan evitar una crisis que tendría un enorme perjuicio para las familias. Aguilar también mencionó que estas medidas son inéditas en el gobierno central de Costa Rica y se toman para sanear las finanzas públicas, pero no son suficientes. El Banco Mundial emitió un comunicado en el que avalan las medidas anunciadas por el gobierno porque a su criterio representan un paso importante hacia la consolidación fiscal en Costa Rica.